En mi final ya lista y a mi derecha se encuentra Diana Ballinas, a mi izquierda Jaqueline Félix, las voy a saludar. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, emocionadísima ya de estar en esta fase a punto de ir a alcanzar a Josefa, Josefa espérame. Ah, no es cierto. No, no, hay que competir, la verdad es que ya esta fase está muy reñida, la verdad es que ya nos estamos aquí, pues estamos poniendo todo en nuestro empeño. Y bueno, sin duda alguna hay que buscar ganar. Jaqueline Félix, que cada vez las dejan más guapas aquí. ¿Cómo estás, Jaqueline? Muy bien, gracias. ¿Cómo viste lo de Josefa y lo de María? ¿Viste sus reportajes? Claro, sí, a todas les he dado seguimiento. Josefa, muchas felicidades, la verdad, muy buen trabajo de ambas, pero bueno, una tiene que continuar adelante y... Así es, así es señoritas, Diana, Jaqueline, les tocó ir al Foro Sol a hacer un reportaje de la serie entre petroleros de Minatitlán y me está distrayendo mi productor y los Diablos Rojos. Estaremos viendo sus reportajes, tú fuiste lunes, tú fuiste ayer. Los dos juegos los ganaron los Diablos, ya nos estarán platicando, resultado, ambiente, a quién pudieron entrevistar. Señoritas, me dice mi productor que hoy vamos a cambiar la dinámica, ya no nos alcanzó para monedas. Se los acabaron todas. Vamos a hacer el piedra, papel o tijera, ¿se lo sabe? Sí. Señoritas, adelante, a dos de tres. Ok, ahí va. ¿Tú lo dices? Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Pómalas, tijera, corta, papel, uno cero, Diana. Ok. Piedra, papel o tijera. ¿Otra, otra? Piedra, piedra, piedra. Bien, bien. Piedra, piedra, piedra. Ya. Muy bien, ganó, Diana, ganó, Diana. Zapatito blanco, zapatito azul. Diana, ¿quieres pasar primero a presentar tu reportaje o quieres que lo haga Jackie? Voy primero. Vas primero. Así es. Perfecto, pues ya está. En el siguiente bloque veremos el reportaje de Diana Ballinas y más adelante a Jacqueline Félix. Vamos a un corte y regresamos. ¡Hasta la próxima!